Hola a todos, bienvenidos a la Mille y la línea favorita de los niños, estamos aquí con Katarina y estamos en el Road to Diamond, vamos a darle caña Estamos en el parche 10.15 y bueno, hemos visto que acabamos de empezar mal, eh, llego y ya la botlane ha muerto, les han invadido Bueno, quizás es culpa mía por no cubrir o quizás es culpa suya por subirse las habilidades antes de tiempo, ¿no? Porque el Real con la E incluso tampoco han gastado el flash Bueno, no pasa nada, no pasa nada, hay que saber jugar desde atrás y es lo que tenemos que intentar Estamos jugando contra Talon, uno de los matchups, cuidado, que pueden darnos problemillas Por eso he empezado con el escudo de Doran, porque no quiero que me haga mucho daño Además, como son todos full AD, vamos a tener que jugar una Katarina un poco cambiada, ¿no? Una Katarina tanky A ver, compañero, eso de comerte un torretazo a nivel 2, no lo acabo de ver No lo acabo de ver Ah, pues sí, sí que lo acabo de ver Me acaba de partir la carita Está a nada de vida, eh A ver si Karim puede llegar, hace algo Ahí está, perfecto No me... No me pilles el farm Gracias Bueno, pues nos hemos llevado una asistencia, cosa que no me esperaba para nada Pero bueno, además le hemos gastado el flash... Bueno, le ha gastado el flash a Karim Nice trabajo, buen trabajo A ver si podemos hacer algo Porque estamos ya en la promo a oro 2 Siempre me decís, decid dónde... Bueno, dice... Di dónde estás ahora mismo en el elo, ¿no? Pues ahí está Poquito a poco, subiendo Casi todas las partidas que llevamos jugando Desde que volvimos Ganándolas Recuperando el nivel Y ya... Pues con él... La acción en el canal Me gusta El matchup de Talon es complicado, eh No os lo voy a negar Porque es un personaje que en el early game tiene mucho daño Y que nos jode bastante Pero bueno, no pasa absolutamente nada Katarina suele perder todos los matchups Estoy acostumbrado a ello Este no iba a ser menos Nos zonea como quiere Y tendría que utilizar las dagas para farmear lo que pudiera Ahí está, este tío Está muerto seguramente Porque no sé... No sé por qué... Bueno, no, no está muerto O igual sí No O igual sí No O igual sí No se sabe A ver si el tío me salta Ahí está ¿Ves? Te pasaste listo Talon change Taloncito Te pasaste listo Vale, podríamos incluso... Bueno, no sé si forzar un fragmento de torre es buena idea Pero muy buen trabajo por parte de Karim Buen ganqueo Si es que es normal Si está puseado hasta las trancas Pues habrá que ganquearlo, ¿no? A este hombre No es normal que... Pues no lo ganquee Let's go Vale, limpiaremos esto Epa, epa Tranquilo, tranquilo compañero Vale, perfecto bot lane Let's go Llegó como un tanque Así sea todo doble de real Bien, me gusta Nosotros nos vamos a quedar aquí ¿Por qué? Porque podemos Mira lo que ha venido aquí Ha venido con una voltereta de esas Increíbles A ver si viene A ver si viene Ekarim No tengo la... Vale, no tengo... Vale, ahí está Es que no tenía cooldowns Y además Me ha pillado mal Voy a colocar un ward aquí Está jugando muy bien, ¿eh? El arcandor este Está controlando Controlando el estilo Lo que debería controlar yo un poquito más Es mi farm, ¿eh? Porque estoy Fallando muchos minions También es que no tengo la espada larga, ¿eh? Pero no pasa nada Sin espada larga deberíamos ser capaces de hacerlo Quiero esperarme a tener la ulti Porque seguramente la tenga antes que él Y entonces Pues forzar algo Vale Limpiaremos esto rápido Marco el SS aquí No sé dónde está Talon, la verdad Tampoco... Tampoco sé dónde puede haber ido Vale Vale, ha ido a por las frutas del río Cosa que tuerce mis planes Porque ahora no lo voy a poder matar Quizá debería ir yo a por la fruta del río La otra De hecho es lo que voy a hacer Lo bueno es que él no tiene mucho maná No tiene mucho maná Y si le aguanto la línea un poquito más Pues al final debería ser capaz de matarle Del aburrimiento más bien Pero bueno Debería ser capaz Mirad el daño Qué poquito el daño le hacemos, ¿eh? Le hacemos muy poco daño Cuidado ahí Epa No No le puedo tirar el Ignite Salta demasiado este hombre Bueno, le podemos robar el... El red Voy a ayudar al Karim ¿Queráis o no? Pues bueno, algo es Yo me farmearé esta wave Y me vaquearé y compraré también Pues bueno No ha salido tan mal la jugada Experiencia free Vale, pues vamos a pillar esto Esto por aquí Madre mía Cómo se nota que no tengo daño Vale, racha de asesinatos Yo me piro de aquí Wellplay la botlane Dejamos la wave aquí Qué pesadilla Bueno, pues parece ser que no vaquearemos hoy Hoy no es el momento de vaquear El bueno de Rengar nos ha dicho Hoy tú no vaqueas Y nos lo ha dicho Nos lo ha dicho Y lo tenemos que aceptar No hay más Cuidado porque el Rengar Podría ir para la botlane, eh, amigos Y con el Talon Es que era bastante normal y obvio Pero parece ser que no lo han visto Acaban de sacar aquí la doble Todo por algo que ya le habíamos pingueado, eh A ver Acabo de fallar el gordo Y yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Porque no quiero saber nada Tengo 2000 de oro, eh Voy a ir a comprar porque lo necesitamos ya Pillamos esto Pillamos... Venga, botas de penetración mágica Y a ver qué hacemos Porque el Rengar va muy fuerte El Rally va muy fuerte Pero le está sacando farm la Vayne Se acaban de hacer el dragón Bueno, nosotros en teoría deberíamos ser capaces de hacer esto Yo no sé dónde está rotando el Talon Pero posiblemente lo esté haciendo Y como vaya a pillar ahí Pillar a Lekarim No... Se va a ir a nada, eh Tres, dos, uno Y se va a ir O sea, se va Se va y se fue Vale Pues... A mí me va a tocar vaquear Es bueno, eh Vale, tengo las... Tengo las potis, eh Así que me puedo quedar un poco Sí, hay que hacer un poquito de teamplay, eh Porque está brillando por su ausencia Al menos hacer caso al equipo Vale, ya empezamos a tener daño Amigo, pírate de aquí Que al siguiente combo estás muerto, eh Así que... No, estoy muerto yo también Pero bueno Igual no, eh Tengo que salir corriendo por patas Pero como si no hubiera mañana Oh, si tuviera... Si tuviera... Si fuera rico yo Vale Nos hemos salvado Que es lo importante Bien Y a ver si... Vale, vale Está muerto Está muerto Nice Buen trabajo Me podían haber dado asistencia Podrían Me la han dado No Me voy a quejar Pues un poco No, no En verdad no Está bien, está bien Mejor que la haya matado él Ha sido un buen de esto Cuidado ahí con el... Lecarim que sigue pico y pala Que quiere hacerse el... El heraldo de la grieta Bien Viene el bueno de... También de talon Y cuidado porque yo también estoy yendo Compañeros Compañeros Otra vez te va a matar Y es que amigo Es que amigo O hacemos un buen focus O... Vale Bien Bueno, nos llevamos una kill El tío está... Está empeñado en hacerse el heraldo ¿Eh? Y no va a parar hasta que lo consiga Yo lo sé Vale Perfecto Ha muerto un enemigo Y este seguramente muera también Así que está bien Y nosotros vamos aquí tranquilamente Let's go Limpiamos esto Muy tranquilamente también Vale, compañero No sé dónde está Rengar No quiero saberlo Porque seguramente esté Viniendo hacia la midlane Y nosotros vamos farmeando tranquilamente A ver No tengo R En cuanto la tenga Me gustaría entrarle Pero es un poquito arriesgado Porque puede ser que muera Si me tira un combo entero Pero... No ha sido así Let's go Me gusta Dominando a Talon Yo voy a seguir corriendo Eh... Vale Me muero, me muero, me muero No Perfecto Calculado Calculations Estamos todo controlado No, nos morimos Estamos bien Bien activos Vale, vamos a... Uf Me falta muy poco para esto De hecho, me voy a... Creo que me voy a esperar aquí 50 de orito Tranquilamente Vamos, Tito y Karim Vamos Caballo, caballo, caballo A ver Que no se mueran Vale, perfecto Perfecto Voy a marcar el SS No sé dónde está aquí Vale Y seguramente el Rengar Se lleve ahí la doble kill Ahí está Ahí está, amigo Rengar Vamos a pillar esto Ya tenemos el Sable Pistola Hextech Amigo Vale Cuidado, cuidado No te calientes Que Vayne tiene daño real Estás muerto Bueno, ulti de Shen Y ahora tú también Bueno No, no se va a morir Pero casi Quizá debería Rotar a la botlane Está yéndose también Yo no sé si me voy a encontrar Al Rengar aquí En todo caso Voy a ir para allá Vale Necesito ayuda Aquí Porque me va a saltar Atención Amigo conductor Vale Deberíamos hacer esto Yo creo Ya que están muertos A ver Tienen 26 segundos Vamos a intentar Yo que sé Tampoco creo que salte Encima Así que está bien Vale Bien Bien Me gusta Me gusta lo que veo Me gusta lo que veo Me gusta lo que siento Vamos a por aquí Perfecto amigo Buen Buena limpieza de minion Como A ver Como viene el bueno de Thresh Aquí a Molestar un poco Vale Está pingueando ayuda Este hombre Vale Perfecto Senato doble Well played amigo Alistar Lo has hecho muy bien Lo has hecho estupendamente Lo que no entiendo Es por qué Está el real aquí Bueno Será porque él quiere No le vamos a decir Que no Ahí está Let's go Vale Se pasó de listo Este hombre Vamos para allá Hostia Que viene Que viene alguien aquí Vale Viene y tal y como viene Se va Me gusta eso Vale A ver si se me salta Vale Ahí está Perfecto Nice Me gusta Así sí Vale Pues nos pillamos El morelo Nomicón Del tirón Yo creo que Está muy bien Hemos conseguido Baitearles Tenía el flash Podría haber hecho algo más Pero Hasta el reingar Se sorprende De lo buenos que somos Oh Corre Vale Perfecto Ya tenemos aquí El morelo Nomicón Sí que el zonial Sería un muy buen ítem Yo creo Pero El morelo Como que también es bueno Y es lo que vamos a hacer Es lo que vamos a pillarnos El morelo Nomicón Vamos para la midlane Y decidimos lo que hacer Porque al final Hay que decidir Para vivir Sabéis No podemos Escoger lo que queramos Bueno sí Hay que escoger Lo que quieras Pero Hay que decidir Entre unas cosas U otras Y como hay que decidir Sabiamente He decidido el morelo No Me has liado ahí Es real Ahí está Estamos muy fedeados Demasiado incluso Para mi estilo A ver si podemos tirar Esta torre Con el real por aquí Con el lecarim por allá Es que voy muy fedeado Y cuando Katarina se fedea Cuando Katarina se fedea Cuidado Esto yo lo quiero tirar Vale Perfecto Deberíamos ir a la botlane Puede ser que el Rengar esté por aquí Rondando No sé muy bien Dónde puede estar Pero De estar está Por algún lado Vale Vamos a limpiar esto Perfecto Cuidado porque Están viniendo ahí Voy a ir para allá También No tengo la No A ver si puedo Puedo a tres Dos Está parado ahí Amigo Lo siento No quería hacer Lo que he tenido que hacer Lo siento amigo No quería hacer Lo que he tenido que hacer Que era clavarte un cuchillo Por la espalda Vale Pues ahí estamos Forzando Mirad Mientras tanto el set Ahí Pim pam Pico y pala Yo es que no me acuerdo Ni de lo que es Backear La botlane va muy mal La botlane va muy muy mal Enemiga Digo la botlane enemiga La nuestra se está portando Maravillosamente bien Hoy Doble daga Doble daga Y vamos limpiando Porque sale también el dragón Y además no tienen un hard cc para pararme Por lo cual Esto es una muy buena partida Para piquear Katarina Es una partida estupenda Porque tienen cc Justísimo para pararnos Y además nosotros tenemos a Alistar Y tenemos a Karim O sea es una partida perfecta Para jugar Katarina Es una partida Perfecta Perfecta Vale Es que con el combo de Alistar Katarina Hacemos lo que nos da la gana Vale A ver Vale Ahí está El pobre Pobre Rengar Es que Alistar es una bestia Vamos a ponérselo Porque es que se lo merece La bestia de Alistar Es que esta partida la ha ganado L Yo solo he tenido que seguir sus Sus engage Vale Ahí está Vale Es que estamos aquí en el Nexus Sabéis Pobre Vale Ahí van a morir unos cuantos Aquí ya no tengo a mi compañero a Alistar Y posiblemente me muera Vale Ahí está La Palmo A ver Estamos aquí overextendeando Pero a niveles De laverno Niveles de laverno Yo me voy a pirar Voy a tirar la torre del bot Dejaremos al Set aquí Sí, venga Set Ahora me meto aquí en un 1 contra 4 ¿Qué te piensas yo? Estoy aquí para regalar mis 700 de oro de Bounty Me voy Vamos a pillarnos esto Talon A ver lo que dicen Ya empiezan con los flames Con los flames Con los flames y lamentos En la grieta del invocador Un día más ¿Cómo echaba de menos Este tipo de cosas? Vale ¿Qué podemos hacer? Señoras y señores Ir a por el Nashor es buena opción Sí, porque a la mínima que vengan a lucharnos Van a morir Van a explotar Entonces vamos a por el Nashor Let's go for the Nashor Lo que me estoy dando cuenta es que Por ejemplo Trade Es un campeón que En este tipo de helos Poca gente lo sabe jugar Así que no lo juguéis Si no lo sabéis jugar bien Porque Thresh requiere de skill Y Thresh Sin skill Pues es como muy inútil Y ahí está quedando demostrado El AD Carry está ahí solo Pobrecito Vale Vale Let's go Vámonos No Ahí está Open mid Tranquilo Que sin Que sin abrirlo Ya ganamos Let's go Vamos Partida interesante Partida de 17-2 Y partida de Casi más kills Que todo el equipo enemigo Yo solo digo Que esta partida mola Voy a intentar destruir un poquito de estructuras Vale No sé qué está pasando aquí Bueno Pues espero que os haya gustado la partida Ya sabéis que podéis apoyar el canal Con un like Con un comentario Siguiéndome en las redes sociales Y dejándome un besito Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos mañana Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.